Una de las cosas que me gusta hacer antes de finalizar el año es subir una montaña, admirar la belleza de nuestra naturaleza, sentir el aire fresco, ver desde lejos un pueblito, un río seguir su cauce, por eso acompañado de Natalia Walanday, quien me guió por varios lugares de su natal Walanday, corregimiento de Coello en el Tolima, subí al Cerro El Fraile, una ruta que vale la pena trazar, esto es Voy por Colombia, suscríbanse, denle like a la campanita. Debido a que Walanday corregimiento aledaño a Ibagué está a 329 metros sobre el nivel del mar, el mejor momento para su ascenso es en las primeras horas de la mañana, con esto el golpe de calor no afectará bastante, eso sí, es importante llevar buen calzado, ropa cómoda y agua para mantener bien hidratados, hay zonas que requieren un poco más de esfuerzo. Mientras se acerca uno a lo más alto se siente una oriza cálida, también se nota la capacidad del ser humano que mediante la ingeniería crea estructuras como los viaductos que atraviesan este emblemático cerro. Las antenas no son el límite, pues se puede avanzar más, hasta se ven las cruces que en Semana Santa sirven para quienes profesan el catolicismo y hacen allí el diacrucis, también hay una imagen de una virgen que custodia Walanday y más arriba la cruz del Señor de los Milagros. Ya en la cima, Natalia, quien conoce el camino, pues gran parte de su vida la pasó en estas tierras, me indica algunos puntos de Walanday, a lo lejos se ve el centro de entrenamiento de la policía, el serpentear del río Coello, el parque principal, la iglesia, la antigua vía, pues antes de la construcción de los viaductos, cruzaba por el pueblo toda la economía de nuestro país, y aunque los viajeros poco pasan por allí, sus habitantes tratan por medio del turismo, con sus senderos y el balneario o diseño, a traer a esos turistas, en especial a los ibagreños que todavía llegan cada inicio de año a darse un chapuzón en la quebrada y comer un buen sancocho en leña. Quienes traen vehículo bajan hasta la vereda Caimito, como quien va hacia Espinal y allí paran donde Panchita a comer salpicón. Historia que les contaré en otro video. De momento, los invito a que visiten Walanday, inician el año en familia, sin olvidar nuestras costumbres del paseo de olla en Briseño, y nos sigan en nuestras redes sociales Voypor Colombia, se suscriban al canal en YouTube Voypor Colombia, para que conozcan más lugares de turismo, gastronomía y emprendimiento que tiene nuestro país.